Bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderlo en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo se le casó a la razón Si tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra, no es tu amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes, dime cómo Si tú lo sabes, dime cómo